Los delitos del Fuero Federal se han reducido en 24.8 por ciento, el homicidio en 18 por ciento, el robo bajó en 29.5 por ciento, el feminicidio en 37.6 por ciento, el robo de vehículo en 48.6 por ciento y el secuestro se redujo en 77 por ciento. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de mil 200 detenciones diarias de presuntos delincuentes, se han destruido 11 mil 297 hectáreas de marihuana y 66 mil 738 de amapola, así como dos mil 570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52 mil 939 armas, 52 mil 939 armas que han entrado de contrabando principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga, es muy importante, sí, como hablábamos de los productos chatarro. De ahí la necesidad de mantenernos unidos, nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ¿cómo se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos?, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida, 100 mil jóvenes cada año. nosotros no tenemos esa adicción, ¿y por qué no tenemos esa adicción por las drogas?, por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos, atiendan las causas, porque hay tanto consumo, que no tiene que ver con el desamor, con la desintegración de las familias, con el abandono a los jóvenes, ¿y qué se va a resolver? El problema sólo deteniendo a capos del narcotráfico se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo. Si hay consumidores van a inventar otra sustancia, igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado?, 600 personas para 100 mil que pierden la vida, sobre todo jóvenes, sólo por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso?, tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias. Entonces, revisamos los contratos de ocho reclusorios privatizados. Ya saben ustedes que durante el periodo neoliberal todo lo privatizaban, hasta los reclusorios, la recolección de basura, el agua, ya no hablemos de los bancos, de las empresas. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, no actuamos de manera arbitraria, dijimos, a ver, este contrato es leonino, porque imagínense que las empresas de comunicación tenían reclusorios privatizados, se les tenía que pagar estuvieran o no estuvieran ocupados los reclusorios a razón de cinco mil pesos diarios por recluso. Entonces, es como un hotel, no de gran turismo, pero como de cuatro o cinco estrellas. Además, nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos y la vigilancia. Entonces, les dijimos, no les vamos a quitar los contratos, pero hay que hacer una reducción a esos contratos. ¿Saben cuánto ahorramos? 10 mil 782 millones de pesos, sólo en ocho reclusorios.